Señor, trae liberación, Dios mío, trae sanidad en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, mi amado, porque yo sé, Señor, que esta palabra no va a regresar vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la estás enviando en este maravilloso día. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor. Grande y maravillosa son tus obras. Vamos a estar orando, ¿verdad? Al final, por las necesidades, pero vamos a traer este corto mensaje donde vamos a ver cómo el Señor nos llama, no solamente a darle gracias por una sola razón, sino que debemos de darle gracias a Dios por todos los beneficios que nos da a nosotros, que son muchos, muchos, muchos. Así que mire, solamente la palabra chalón significa bienestar y la palabra bienestar significa que nos da todas las cosas, todas son todas en abundancia. Leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 en adelante. Está siempre gozoso, orá sin cesar, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Vamos a dejarnos hasta ahí y podemos ver nosotros que tenemos dos, tres, cuatro, cinco, ocho cosas que el Señor nos está pidiendo ahora mismo. Nos está pidiendo esto que dice que oremos sin cesar Cristo está a las puertas Cristo un día de estos se abren los cielos y aparece nuestro Rey, nuestro Rey vuelve, vuelve para levantar a su pueblo. La iglesia vuelve a estar otra vez indiferente como lo estuvo al comienzo y en todos los tiempos. Hasta cuándo nos dice el Señor va la iglesia está indiferente por eso nos está dando estos requisitos para estar siempre gozosos. Tenemos que permanecer en Cristo ya que él es la fuente del gozo para orar sin cesar y no entrar nosotros en diferencia. Es decir oro mañana hoy sí mañana no tenemos que nosotros mire orar hasta que él venga sin cesar en todo tiempo y queremos y dice que debemos de dar gracia en todo. ¿Por qué tenemos que dar gracia en todo? Porque de Dios es todo y todo lo que él tiene lo mejor para nosotros. Nosotros no debemos de andar de preocupación en preocupación sino de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Sin embargo a veces se anda de queja en queja y hacemos mire a un Dios que fuera pequeño y nuestro Dios es el todopoderoso. Nuestro Dios es grande fuerte y poderoso por eso es bueno mire estar siempre en alegría con gozo porque ese es el carácter de Dios. El carácter de Dios es él es la gracia por su gracia somos salvos nosotros y nosotros tenemos que dar gracia en todo. ¿Cómo que en todo? Cuando no me salen bien las cosas me voy a dar gracia. Pues fíjense que sí porque de Dios obra todo para bien lo que nos pasan a los hijos de Dios. Si usted no pasa esa prueba cómo vamos a magnificar cómo vamos a glorificar a Dios. Tenemos que glorificar a Dios. Aleluya. Gloria al que viene pronto. Aleluya. Jesucristo. Muy importante. Tiempo de estar lleno del Espíritu de Dios porque el Espíritu de Dios es el único que quedó aquí como el Consolador y para dirigirnos a toda verdad, a toda justicia y enseñarnos las cosas que van a venir. Él es el que nos va a entregar, mire, en las nubes a Jesús, al novio. El Espíritu Santo es el encargado de entregarnos al Hijo. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice que no menospreciemos las profecías. ¿Cuáles son las profecías? Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis vemos las profecías, cómo se van cumpliendo cada día. Y la venida de nuestro Señor anuncia que viene pronto. ¿Cómo lo anuncia? No dejó fecha, pero sí dejó acontecimiento. Y hoy mismo nosotros estamos pasando acontecimientos. ¿Cuáles son los acontecimientos que estamos pasando nosotros? Hay mucho dolor en los padres de familia. Esa es una gran señal. ¿Por qué es una gran señal? Miren, yo miraba un programa de unos niños donde decían, yo soy humanista, yo soy transexual, yo soy esto, yo soy lo otro. Niños de nueve años para abajo la edad. Niños que habían de nueve, de ocho, de doce. Eso da dolor, dolor, dolor. Esa es una de las señales que hay ahorita. ¿Qué es lo que está viendo? Eso que miren los niños que se están matando soldados con otros soldados. Miren, están, se está diciendo que hubieron mil firmas de todas esas personas, ¿verdad? Archimillonarias de donde dicen, no podemos estar jugando, ¿verdad? Con el ICE, que es, ¿verdad? Todo ese sistema que está llevando a cabo para hacer y deshacer un chip y ponerlo en las personas. Un chip, ponerlo en la persona y que esa persona controlarla. Quieren controlar la humanidad. Iglesia, abre tus ojos. Estamos viendo muchísimas señales que Cristo viene pronto. Cuando le digo el ICE, quiere decir la inteligencia. La inteligencia que ha llegado, ¿verdad? Ahora. Y todo eso va a traer daño a los niños, a los jóvenes y aún los que están haciéndolo, fabricándolo. Dice que tenemos por eso que examinarlo todo y retener lo bueno. Cuando tú vayas a dejar tus hijos a la escuela, los pequeñitos. O cuando lleve a tu hijo al trabajo, aconsejale que allí van a encontrar y ver, oír, ver y oír cosas malas, pero que ellos no lo imiten. Que ellos no le hagan caso a esas cosas. Abtenerse, dice, de toda especie del mal. Es por eso que nosotros tenemos que examinarlo todo, retener lo bueno y abtenerlo de todo lo malo. Y termino con esta palabra donde dicen el 23 en adelante. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Cristo viene pronto, pueblo de Dios y amigo que me está siguiendo por diferentes plataformas de internet y de todos aquellos que lo están viendo ahora y lo que lo van a ver después. Apercibete que Cristo viene pronto, Padre Celestial, yo clamo por las familias. Hoy más que nunca, Señor, hay una gran preocupación, 9-11, de orar por los niños, Señor. Por los niños, por nuestros adolescentes, por nuestros jóvenes, por todas las edades, Señor. Para que no entren en la confusión del mundo, para que no entren, Señor, en todos esos aparatos, Dios mío, que les está robando sus mentes, Señor. Está robando su tiempo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, libre, libre de toda la tecnología, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre Celestial, porque sé que todos padres de familia, yo me uno con ustedes como padres de familia para decirles, hagamos juntos la obra en nuestros hogares, en nuestras casas, en la iglesia. En el nombre de Jesús, declaramos y profetizamos a través de la palabra de Dios que nuestros niños no van a conocer, no van a conocer todo aquello que viene del mismo infierno, que es la plataforma para entrar en la entrada al anticristo. No, Señor, nuestros niños, Señor, no serán ignorantes, porque nosotros les vamos a enseñar a tenerse de la maldad. Nosotros les vamos a enseñar a enseñarles cómo ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros les vamos a enseñar a orar sin cesar. Nosotros vamos a enseñarles a que examinen todo, todo y que rechacen lo malo, que examinen todo y que tomen lo bueno en el nombre de Jesús de Nazaret. Que ninguna inteligencia artificial va a venir a corromper la mente de nuestros hijos. En el nombre de Jesús, cubrimos la mente de nuestros hijos y declaramos que tienen la mente de Cristo. Amén y amén. Gloria.